Queridos amigos, en este marco incomparable de las cortinas de mi madre quiero deciros que este sábado, en mi gran noche, viene Boris y Zagirre que ha hecho un programa del tío, como solamente sabe él hacerlo o sea, una locura monumental pero lo hemos pasado muy bien y seguro que vosotros también el sábado, por la noche, mi gran noche, con Boris y Zagirre